Buenos días a todos y bienvenidos al encuentro Leaders for Change 2017 que hemos titulado la diversidad como un activo. Es un día en el que vamos a poner precisamente foco hoy en la diversidad. Precisamente nosotros como institución educativa tenemos una gran responsabilidad en formar a nuestros estudiantes para que generen ese impacto positivo en la sociedad. Y qué mejor forma de inspirarles que a través de ejemplos de los líderes excepcionales que hoy nos acompañan. ¿Qué cosas crees que hay que mejorar en temas de diversidad aquí en la universidad? Básicamente de lo que me he dado cuenta es que, bueno, últimamente les estáis dando muchos cursos y a los profesores sobre todo, yo noto que están muy informados pero que no están concienciados. Como vamos a hablar de prejuicios y de estereotipos, ¿tú crees que las apariencias engañan, Pablo? Hombre, que se engañan. Desde luego, engañan mucho. Me hizo mucha ilusión poder hacer prácticas dentro de la unidad de atención a la diversidad, poder ver que la universidad europea, donde yo estoy estudiando, está llevando a cabo y está luchando por llegar a una educación inclusiva. Si a algunas personas le preguntáramos quién es Pablo Pineda, dirían, pues un síndrome de Down. Pues no. 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 Se equivocan. Yo soy una persona. Eso es. Soy una persona que tiene una característica llamada síndrome de Down. Yo soy una persona.